Que la frontera entre el avanzar o el involucionar, la frontera entre que España mire el futuro o retroceda a 40 años, es el voto. Y es el voto al Partido Socialista. Gracias por ver el video. Nosotros ganamos y gobernamos y por tanto necesitamos una amplia mayoría para ganar y para gobernar. Para ganar y gobernar. Y por eso a todos aquellos que andan indecisos entre el Partido Socialista y Podemos, entre el Partido Socialista y Ciudadanos o entre el Partido Socialista y la abstención, les decimos que el bloque de la involución no tiene ninguna duda. Así que no especulemos con el voto. Si queremos avanzar, si queremos futuro, hay que votar al Partido Socialista. Tenemos que unirnos todos en torno al Partido Socialista. Hay una enorme oportunidad, amigos y amigas. Hemos estado siete años sufriendo injusticia, desigualdad, recortes, corrupción, crispación, confrontación territorial. Este país no se merece cuatro años más como los últimos siete años que hemos vivido. Este país se merece un horizonte de concordia nacional. Este país se merece un horizonte de un gobierno ejemplar. De un gobierno que reconozca en su diversidad, en la diversidad de España, la gran nación que es nuestro país. Y este país se merece y necesita cuatro años de estabilidad para reconstruir el estado del bienestar y caminar hacia la justicia social. Por eso, amigos y amigas, nosotros lo que pedimos es eso. Continuar con ese giro que hemos dado a España desde hace diez meses en la moción de censura. Lo que pedimos es justicia social, no para revertir los recortes educativos solo, sino también para poner la formación profesional, la ciencia, la investigación, a la gente joven de nuestro país en el centro de la acción pública. Pedimos el voto para reconocer nuevos derechos, porque nosotros somos un partido, un proyecto político, que sin duda alguna reconoce la dignidad y lucha por la dignidad de los hombres y las mujeres en vida. Pero también queremos reconocer la dignidad en el tránsito a la muerte de las personas con enfermedades incurables. Aquí lo que nos estamos jugando es si queremos avanzar o queremos involucionar. Y es cierto que esa corriente de involución existe en nuestro país. Se habla mucho de la ultraderecha, sí, pero la ultraderecha ha existido siempre, siempre ha existido. No tienen nada de nuevo. Aquí tenéis personas, estáis algunas personas ya veteranas, que sabéis muy bien, que al principio de la democracia estaba Blas Piñar, estaba Fuerza Nueva. La ultraderecha en nuestro país siempre ha existido, siempre han defendido lo mismo, que es una España en blanco y negro. Luego se unieron al Partido Popular. La ultraderecha ha existido siempre, fuera o dentro del Partido Popular. ¿Cuál es el reproche que hay que hacer al Partido Popular y a Ciudadanos? El reproche que hay que hacerles es que en lugar de luchar con argumentos, las mentiras y las falacias de la ultraderecha, las han abrazado sin ningún tipo de rubor. Y por eso también hay que reprochar a la derecha el que no hayan luchado con ideas y con argumentos a la ultraderecha. Se han dedicado a insultar, se han dedicado a reducir la política, al insulto, a la mentira y a la falacia. Han dicho que este es un partido que quiere vender España. Pero si nosotros nos sentimos orgullosos de ser español, yo me siento orgulloso de ser español. Pero una España en la que quepamos todos y todas, no una España en la que solamente cabe el trío de Colón. Esa no es la España que nosotros queremos. La España que nosotros queremos es la que se manifiesta todos los 8 de marzo, en los pueblos y plazas de todas las ciudades de nuestro país, a favor de una España en igualdad. Aquellos que se manifiestan el 15 de marzo, la gente joven de este país, que lo que nos pide es una España sostenible, equilibrada desde el punto de vista sostenible. Es la España que se manifiesta, como bien dicen los sindicatos, y ahí estaremos con ellos, los 1 de mayo, reivindicando dignidad laboral, luchar contra la precariedad y la igualdad entre hombres y mujeres, también en el mercado de trabajo. Esa es la España que nosotros queremos. Este es un país que ha hecho grandes cosas, como bien decía antes Emi. Grandes cosas. En 40 años hemos hecho cosas extraordinarias. Si tenemos una enorme suerte de haber nacido y de vivir en España. Este es un país que en 40 años, según dicen los organismos internacionales, somos el mejor país del mundo, perdón. El mejor país del mundo para vivir. El más sociable para crecer y nacer y también, sin duda alguna, el más seguro para viajar. Somos un país que en 40 años de democracia lo que hemos hecho ha sido consolidar una democracia de calidad, mucho mejor, según dicen los organismos internacionales, que la democracia francesa, o que la democracia belga, o que la democracia italiana. Este es un país que, gracias a su estado del bienestar y al sistema nacional de salud pública que tenemos, pues tienen una esperanza de vida que es la tercera mayor del mundo. Este es un país, amigos y amigas, que somos referentes en energías limpias, en infraestructuras, que somos referentes en la lucha contra la desigualdad, hasta incluso en la conquista de derechos y de libertades, como decía antes Omar. Esta semana se han cumplido 14 años desde la aprobación de la ley de matrimonio igualitario por un gobierno socialista. Gracias. Nosotros nunca nos hemos movido, hemos estado siempre en el mismo lugar, defendiendo la Constitución, defendiendo la integridad territorial, la soberanía nacional, a España, una España que se reconoce grande en su diversidad. Esa es la España que nosotros queremos. Y hay otros que se mueven mucho, ¿no? Habéis visto que Rivera se mueve mucho. Se mueve mucho. Se mueve mucho, ¿no? Empezó siendo socialdemócrata, luego de centro, de centro-derecha, de derecha, de ultra-derecha. Si es que este hombre tiene un armario, pero vamos, repleto de chaquetas. De todas las que ha tenido que cambiarse a lo largo de estos años. Y luego tenemos a Casado, ¿no? Claro, Casado que... Casado que... En fin, efectivamente, vamos a pasar palabra, ¿no? El número dos ya ha hecho referencia de su lista EMI, ¿no? En su intervención a este Suárez Iliana, ¿no? Claro, salió una vez, dijo lo que dijo sobre los neardentales y las mujeres, y le llevaron al rincón de pensar y le dijeron, mira, tú te quedas ahí ya. No salgas más porque... Pero luego salió este hombre de la calle, sabéis que es el portavoz económico, y entonces en una entrevista dijo aquello de que el debate no es si hay que revalorizar las pensiones. El debate es si queremos recortar las pensiones un 20, un 30 o un 40%. Entonces, claro, salió el Partido Socialista diciendo, pero usted, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Que quiere recortar las pensiones un 20, un 40%? Textualmente dijo eso. Y el hombre, pues, se dio cuenta de que en otra vida tuvo que ser jardinero porque se metió en un buen jardín. Y dijo, no, yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho, dijo la calle. Este es el número cuatro, ¿eh? El número dos, acordaros de quién es. Suárez Iliana, el número cuatro de Casado es este hombre. Entonces dijo, no, no, yo no he querido decir eso. Lo que he querido decir es que hay que abrir el debate sobre un sistema mixto con un sistema de capitalización. Entonces, lo que quiere usted decir es que el Partido Popular defiende la privatización del sistema público de pensiones. Evidentemente se metió en otro jardín, se dio cuenta de que este hombre, pues, tampoco es que sea electoralmente muy, digamos, sugerente para los pensionistas de hoy y de mañana. Y entonces ya dijo, no, nosotros lo que queremos, de verdad, es volver a instalar el índice de revalorización de pensiones, es que para que nos entendamos todos, es el 0,25%. Es decir, que el Partido Popular lo que plantea es que de aquí a un horizonte de dos décadas, pues, los pensionistas del mañana tengan una merma del poder adquisitivo de un 20%. Es decir, que para el PP el debate no es revalorizar las pensiones, sino recortarlas un 20, un 30 o un 40%. Por eso es muy importante que los mayores sepan que el único partido que defiende el que se haga una reforma constitucional para blindar el carácter público de las pensiones, como vamos a impulsar desde el próximo 29 de abril, es el Partido Socialista. Y mirad, hemos hecho grandes cosas con 84 diputados, muchísimas cosas con 84 diputados, pero necesitamos una mayoría parlamentaria amplia. Y es muy importante que concentremos todo el voto en el Partido Socialista. No podemos especular con el voto, no podemos pensar en que hay que votar a otras formaciones políticas, porque a ver el 29 como... No, no, primero el 28. A garantizar que España mire el futuro y que las tres derechas nos suman para retroceder 40 años en nuestro país. Pero, en fin, yo también, como dice Emi, intuyo que la cosa pinta bien y os diré por qué. Porque este país, cuando ha sido convocado a las urnas, siempre ha votado por futuro. Y hoy, más que nunca, el futuro lo representa el Partido Socialista. Y termino. Termino con una anécdota, porque el otro día mi hija pequeña me decía bueno, papá, entonces el 29 de abril ya estarás más por casa. Y dije, no, el 27 de mayo. Porque el 28 de abril efectivamente tenemos una cita con las urnas que no podemos faltar. Pero el 26 de mayo, aquí estaré con Emi y con Milagros, para que vuelva a ser la alcaldesa y el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha. Así que, quien quiera futuro y quien no quiera retroceder, ya sabe a quién tiene que votar. Al Partido Socialista el próximo domingo. Vamos a hacer que pase. Estamos muy cerca. Vamos a hacer que pase.